Eso es así, y yo quería volar por las dimensiones de tiempo-espacio y aterrizar en Cangallo y Ayacucho en los años 80, donde vos tenías unos pocos metros cuadrados, y esto contémosle a la gente, que yo no sé si todos lo saben, compartiste mucho tiempo con Luis Alberto Espineta, fuiste muy amigo, supongo que mucha gente va a estar muy enojada, como diciendo, ¿cómo? ¿El asesor de Macri, del pro y la derecha, tuvo tanto vínculo con él? Sí, parece que sí. Y Espineta participaba de esos eventos que hacían durante el kirchnerismo en la Casa Rosada, donde iban a tocar los mejores y más prestigiosos músicos. Yo no sé, si en lo contrafáctico es correcto preguntarte, si un Espineta tocaría para Macri. Supongo que no, porque el nivel de prejuicio del mundo artístico, el nivel de ignorancia y de resentimiento es enorme. Incluso Luis Alberto podría tener. Sí, sí, yo lo adoré, fue tal vez mi amigo más cercano en la vida, para mí era un genio absoluto. Para mí, digamos, mi sensación al conocerlo es estar en presencia de Dios. Yo soy ateo, pero para mí Dios son los Beatles, Espineta, digamos. Esas son las cosas que me generan la sensación de lo sagrado y lo más valioso del mundo. La obra de Luis y su personalidad, y él como persona, me parecieron siempre increíbles. Y disfruté mucho de su amistad y fuimos muy amigos. Y él también me valoraba a mí para mi sorpresa. Y cuando hablábamos de temas políticos, yo sabía que él tenía como simpatía, digamos, por familia y por tradición era más bien radical. Pero como todo artista popular y todo artista demagógico, digamos, tiene una relación con lo masivo un poco extraña. No sé si de conveniencia o de seducción. En todo caso, él había estado con Néstor, etcétera, y yo decía, pero Luis, es todo mentira. Estos tipos están haciendo tal y tal. Bueno, 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 no hablemos, pasamos a otro tema. Él, básicamente, un artista popular no entiende la política porque está cortado por otro patrón y tiene una involucración con la política muy ligada a los símbolos, casi considerando una especie de fantasía, podríamos decir. ¿Y por qué ustedes no pueden seducir? ¿Por qué no hay algo en el discurso de pro y de cambiemos capaz de seducir a la comunidad artística? No, capaz de seducir creo que hay porque, digamos, hemos ganado las elecciones y tenemos un gran apoyo. Está claro, pero vos sabés a lo que yo me refiero. Sí, 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 no tengo respuesta. No tengo respuesta, la verdad. Me parece que hay que observar el tema con cautela y con respeto y tratar de ver, digamos, de qué manera se puede comunicar mejor eso o contactar con gente con la que no hemos sabido contactar. O no sé, no sé, el tiempo irá mostrando un camino. ¿Pero qué le dirá esta espineta, digamos? ¿Esta espineta ahí, en algún lugar? No le hablaría de política. ¿No? No. Pero después que hablen de lo que van a hablar. No, y le contaría las cosas sensacionales que está haciendo el gobierno y cómo esto es un gobierno revolucionario que trabaja en contra del sistema y está haciendo una Argentina nueva. Y él algunas cosas las escucharía con incredulidad y de a poco lo iría convenciendo, al menos un poquito. Igual seguiríamos hablando de otra cosa y escuchando música y jodiendo, como hacen los amigos. Bien, y vos decís que si lo invitás, estamos armando algo en Casa Rosada, tenés que tocarte un par de temas. Yo soy muy reacio a invitar artistas a la Casa Rosada y a involucrarlos ideológicamente. Por respeto y porque no me parece muy trascendente, digamos. Creo que no hay que meterse mucho con eso, hay que respetar. Y en...